Otros temas, porque aunque Gerardo Quiroz está feliz por el estreno de Fiebre de Sábado por la Noche, ya tiene en mente sus nuevos proyectos, los cuales incluyen a Elena Tejero. ¡Adiós mío! A ver qué dice. ¡Mira! El productor Gerardo Quiroz tuvo una alfombra concurrida en el estreno de su puesta en escena Fiebre de Sábado por la Noche, que se puede disfrutar en el Teatro Centenario Coyoacán. La cena se quiera y todo el mundo tiene que sobrevivir, sobrevivir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sobrevivir, sobrevivir! Que el público se dé cuenta que venir a una puesta en escena como Fiebre de Sábado por la Noche en su momento, Katz, no es venir a sentarse una hora y media a reír o a llorar, sino a vivir una experiencia desde el inicio. A la par de este proyecto, también está preparando el clásico Papá Soltero. Yo creo que Papá Soltero lo estamos cuidando tanto, que estamos buscando el mejor desarrollo literario, la mejor forma de realizar y narrar la historia. Y yo ya tenía la licencia de Saturday Night Fiebre para sacarla internacionalmente. Y dije, va primero Fiebre, luego regresa Katz seguramente en junio, y luego ya viene Papá Soltero, y ahí viene otra en octubre. También. Y ya que también viene el estreno de aventurera, de veros si es verdad que Gabriel Soto podría ser Lucio o Mario. Gabriel Soto sería ideal. Yo creo que él es un tipo con mucha personalidad, muy buen actor, y daría perfectamente a alguno de los dos personajes titulares. Ándale, ¿quiere a Gabriel Soto para titular de esta? Mira, pues estaría bien esta Gabriel Soto. Pues baila padre. Baila padre. No tiene la mejor voz, alguna vez le intentó de cantante Gabriel Soto. Híjole, ¿por qué le recuerdas a Gabriel Soto? No le fue muy bien. Tiene más, mayores problemas que sí. Pues es que para un musical, amiga, hay que tener buena voz, al menos afinado. Y la verdad no creo que Gabriel por ahí se asustó. Pero como grupo, en su grupo le iba muy bien. No. Yo les recuerdo, yo que vi todas las aventureras, estaba el tenor Sergio Mayer, que cantaba, señora, te llaman señora, señora, así cantaba. Después estaba el otro tenor, Javier Ortiz. También, de Garibaldi también, de Garibaldi. No eran fraudes en ese grupo. Señora, te llaman señora, en el papel de Bugambilia. Ajá. Y antes había estado ni más ni menos que Alejandro Tomás, y que cantaba padrísimo. Señor. Y fue la mejor interpretación. Señora. Y también, después estuvo este señor que se convirtió en señora. Ah, Palomo. Palomo, y se hizo, de Palomo se hizo Libertad. Así es. No me acuerdo, creo que cantaba también. Sí, sí cantaba. Pero después entraron los dos ex Garibaldi, híjoles, muy lamentable, ¿eh? Entonces, pero bueno. Oiga, por eso, y a raíz de eso, es donde Carmen Salinas anoche le preguntaron. Ajá. Le dijeron, oiga, señora Salinas, acaba de decir el señor Gerardo Quiroz que le gustaría a Irina Baeva para Aventura y Fue, pues, donde dijo que no, que porque tenía muy mala imagen. ¡Oh!